A pesar de la pandemia, Latinoamérica sigue dominando el tráfico global de cocaína, mientras que Estados Unidos y Europa mueven el consumo, revela el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito, el cual da cuenta de cómo el tráfico de drogas en América Latina se sobrepuso a los confinamientos internacionales para alcanzar picos aún mayores que antes. El documento señala cómo rutas de tránsito de la cocaína sudamericana también se están expandiendo más allá, desde Sudáfrica hasta Medio Oriente. Entre tanto, las metanfetaminas mexicanas han pasado de abastecer el mercado norteamericano para llegar a consumidores en Europa, el Este Asiático y Oceanía. Inside Crime, que analiza el informe, destaca en ese sentido que con la evolución paralela del sector de opioides en la región y la difusión de potentes variedades de marihuana por toda Sudamérica, todo indica que la pandemia de coronavirus hizo poco para quitar fuerza a la maquinaria de los narcóticos en Latinoamérica.